Estamos moviendo escenarios y alternativas y lo que dice la ley efectivamente es que solamente se hacen elecciones cuando se hacen elecciones, cuando se ha revocado a más de un tercio del Consejo, pero solamente para aquellos que han sido revocados. La ley dice que hay nuevas elecciones municipales cuando se supera el tercio. La interpretación que hizo el jurado en el año 2009 es que hay nuevas elecciones municipales solo para los autoridades en general que han sido revocadas. Si son 14, 14, son 17, 17. Pero alguno de los escenarios que nos faltó señalar es si no revocan a Susana Villarán, pero si 14 o más regidores indígenas, entonces hay que ir a nuevas elecciones municipales para estos 17 regidores. ¿Pero no ella? No, no ella. Ah, yo pensé que ella también se iba. No, no, es uno de los escenarios que es ella. Ella se queda. Ella se queda. Con un consejo adverso. Pero con un consejo adverso. No, vaya usted a saber. Con lo cual rompe la idea central de la ley que es que el consejo, el alcalde, siempre tiene mayoría absoluta para poder gobernar. Exactamente. Con esta interpretación se crea esta figura de un consejo en el que tú no tienes mayoría. Y ha sucedido además. No solamente puede suceder, sino ha sucedido en muchos distritos. Y eso es un problema muy serio. Ya al margen de esta consulta que sigue en marcha, esta es una institución que tiene que revisarse. Totalmente, pero muchos, muchos puntos. Por ejemplo, el tema de la validez, o si quieres, de la nulidad del proceso. Han estado preguntando en Twitter, en las redes también me están preguntando qué pasa con los dos tercios, si tú sabes, nulos y blancos, solos o sumados, superan los dos tercios. En principio se anula una elección. Así es. Ya, pero ¿cómo haces ahora con esto? Es decir... Se anula, pues, toda la elección. ¿Se anula qué? ¿Toda la elección? No, toda la elección no, porque son 40 elecciones. ¿Las 40 elecciones? No. Por ejemplo, en el puesto número 10... Ah, ya, hay dos tercios. Hay dos tercios porque la gente va abandonando. Lo que va a pasar es que en realidad empiezas a votar el 1, el 2, el 3 y luego comienzas a votar. Yo he dicho lo siguiente, yo quiero votar, por decir, sí porque si Susana Villarán se vaya, y el resto lo dejo en blanco. Sí, claro. Bueno, pero está bien, si la suma de muchas de estas personas se quedan en blanco, que va a ser en realidad más que nulo, blanco, blanco, si supera los dos tercios con los nulos, en realidad la idea es, incluso es la constitución, que se anulan las elecciones. Ya, pero hay que convocar a una nueva elección. No, entonces ahí viene el tema. En realidad, en la ley de participación y control ciudadanos sobre el tema de la revocatoria, dice que la condición para ser revocada es que el sí le gane al no, digamos, y que por lo menos el 50% vaya a votar. No dice nada en relación a nulos y blancos. Ahí es donde va a tener que resolver el jurado. Porque esta figura no se ha visto en los distritos, porque los distritos son consejos de 5, entonces la gente vota por 5, pero por 40 va a ser muy difícil. Ahora, es lo que yo digo, que ahora mucha gente dice, si voto en blanco, ¿a quién favorezco? ¿Al no o al sí? No es que favorezca al no o al sí. En realidad, pasas a que otros decidan el destino de esa autoridad en esa fila, ¿no? Pero el voto en blanco sí tiene un efecto. El voto en blanco, por eso es necesario que el jurado resuelva qué va a pasar si en las filas... Claro, si los dos tercios son blancos. Si los dos tercios, y que va a ocurrir no tanto al inicio, sino al final. Claro, porque el jurado puede resolver que se anula la elección. Que se anula la elección sobre el país al regidor. Y que hay que convocar a una nueva. Solamente habla, en el caso de elecciones municipales, no habla de revocatoria en eso de convocar a nuevas, que son las llamadas elecciones complementarias. Complementarias, lógico. Pero además, ¿qué pasaría si es que no se anula? Me refiero con los dos tercios. Podría ser caso que los últimos, imagínate, en el extremo, una persona vote por el sí y ninguna por el no. Lo revocarían por un voto. Es el extremo. Claro, porque lo que dice la ley es que se revoca de los... Tienen que asistir primero más de la mitad del padrón electoral. Cosa que va a ocurrir. Va a ocurrir porque si no te ponen una multa. No, pero además porque en Lima la tasa de participación es cerca del 90%. Claro, y además la mayoría de la gente no quiere pagar la multa. Muy bien. Una vez verificado que ha asistido el 50%, de los que vayan a votar, verificado esto, gana por mayoría simple. El que tenga un voto más que el otro, pero siempre y cuando sean 50% más que el otro, digamos. Claro, pero asimismo de manera individual. Claro, yo lo sé, pero digamos, para que no se confunda el público, porque estoy confundiendo yo. Se separan los nulos y los blancos, ¿no es cierto? Y hay que tener el 50% de los que fueron a votar. No, es la norma dice que para revocar a una autoridad se requiere el 50% más uno de los votos válidos. Los votos válidos son el sí y el no. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Van a votar 100 personas. Muy bien. De esas 100 personas, 50 deciden colocar nulo y blanco. Ya. Te quedan 50 válidos. Así es. Para que gane el sí, tienen que votar 51, digamos, en el extremo, y 49 por el no. Le gana en realidad por dos votos. Entonces tendría que ser 26, 24. O 26, 24, si quieres. Y no importa que los otros hayan votado nulo y blanco. No importa. Ya, ok. No importa. Ahí queda claro. Entonces, de la masa total, de los que vayan a votar, verificado que han ido más del 50%, de ese 100%, no importa los que voten nulos y blancos, los que voten sí o y no, de esos, la mitad más uno tiene que votar por el sí para que se vayan. Por lo menos la mitad más uno. Por lo menos la mitad. Por lo menos, claro. Porque ese será. Lo más ajustado sería. Claro. Entonces, un voto nulo y blanco puede terminar favoreciendo al sí. Enormemente. Lo que pasa, no, pero solamente tiene validez en tanto y en cuanto, conversamos hace un rato, los votos nulos o blancos y o blancos superen en dos tercios al conjunto de los votos. Ahora, son 40, repito, 40 elecciones independientes y evaluación. Fernando, se nos acabó el tiempo y no hemos terminado de hablar de nada. De nada. Así va a ser el... Así va a ser esa noche. No, así va a ser. Va a ser una cosa espantosa. Va a decir, hemos trabajado un montón y todavía no hemos empezado el escrutinio. Claro, claro, de verdad. Y va a haber, no sé cuántos grados va a haber el 17 de marzo, pero va a ser un calor espantoso. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rosa María. Ojalá que les garanticen agua helada a los miembros de mesa toda la noche. Nosotros nos despedimos y, por supuesto, mañana seguimos comentando.